Y de acuerdo a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, no existe variación en las tarifas para el próximo trimestre en este servicio durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Las causas de que los precios se mantengan estables son porque hubo lluvia en septiembre y octubre, lo que permitió una mejor producción de energía a través de hidroeléctricas, por lo que reiteran a los consumidores que las empresas distribuidoras no tienen la autorización para realizar cobros adicionales o excesivos. Las tarifas no cambian para ninguna de las tres distribuidoras, se mantienen en los niveles estables que han sido facturados en los últimos meses y tal vez lo que ha creado la confusión es la decisión del Consejo del Instituto Nacional de Electrificación en la reestructuración del subsidio o lo que se llama el aporte de la tarifa social, que básicamente la tarifa se mantiene igual, pero ahora el segmento de 76 a 100 kilovatios hora va a tener que pagar un poquito más para permitir que el INDE pueda seguir subsidiando al segmento más vulnerable del sector eléctrico que es el de 1 a 50, este se ha ampliado de 1 a 58, entonces el subsidio se está reenfocando. La funcionaria agregó que durante diciembre se registra una demanda en el servicio de energía eléctrica por las fiestas de fin de año. El suministro para fin de año sigue garantizado como todos los años, afortunadamente siempre vemos un pico de consumo que aumenta, pero esto como se ha explicado siempre responde al consumo que se eleva por parte de todos los usuarios por la época navideña, entonces hay un repunte importante por el lado de la demanda, pero por el lado del suministro que es la oferta, este está garantizado.